Muy bien, seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales, en esta nueva instancia para seguir hablando de la salud de la piel. Es un gusto para mí recibir aquí a la doctora Sofía Falco, médica dermatóloga. Bienvenida Sofí y ya a una amiga de la casa, Katherine Cox, representante de Relaciones Médicas de Vigy. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Gracias. Vamos a estar hablando del colágeno, ¿no? ¿Por qué es tan importante el colágeno? Seguramente ustedes es algo que vienen sintiendo que a partir de determinada edad vamos perdiendo el colágeno. ¿Y por qué es importante que a través de distintos productos o de la alimentación y demás tengamos este complemento para que nuestra piel se vea saludable y bien? ¿Qué es el colágeno? ¿Para qué sirve? Bueno, el colágeno es la famosa proteína en realidad. Muchas gracias por la invitación primero. Un placer. El colágeno es la famosa proteína que se encuentra en el tejido conjuntivo de nuestro organismo. Está muy presente a nivel de lo que es la piel, el cartílago, los ligamentos, los tendones. Y tiene una importante función que es la de sostén, la de generar resistencia y estructura, ¿no? De la piel. Bien. ¿Y en qué cosas lo podemos adquirir? O sea, porque llega una edad que lo vamos perdiendo. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, en realidad a partir de los 25 años, aunque no lo crean, empezamos a bajar la producción de colágeno y ese colágeno se empieza a fragmentar. Esto pasa por determinadas cosas, obviamente por el paso del tiempo, por la genética del paciente, por las enfermedades que puede tener, por factores ambientales, como puede ser el fotodaño, ¿no? Por eso los dermatólogos insistimos tanto con la fotoprotección, con hábitos tóxicos, la polución, el estrés, el mal sueño, ¿no? Y bueno, se va fragmentando este colágeno y el fibroblasto, que es la célula encargada de formar este colágeno, va perdiendo como la función y la producción de colágeno, ¿no? La capacidad de producir colágeno. Cada vez produce menos. Cada vez produce menos y el colágeno que existe se va rompiendo, se va fragmentando y va perdiendo su función de sostén, resistencia, elasticidad que tiene. ¿Hay distintos tipos de colágeno? Sí. En realidad existen como 28 tipos de colágeno en todo el programa. Un montón. Escuchó, van a hablar, ¿qué colágeno tomo? ¿Qué colágeno me pongo? Es verdad. Entonces, este tipo de colágenos en realidad hay muchos. Lo que nos importan a nosotros principalmente es el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es el que tenemos en la dermis y forma el 90% de la estructura de la dermis, que es la segunda capa de infrapiel. Después está el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 5, que también son importantes pero están en menos cantidad, y los produce el fibroblasto, ¿no? Y este fibroblasto, que es la célula, ¿no? Que hablábamos recién, está rodeada de toda una matriz extracelular que también es importante tenerla bien como para mantener la producción de colágeno. Bien, ¿y cómo podemos hacer desde nuestros hábitos y con los distintos productos que tenemos para justamente sustituir esto que se va perdiendo, decías, desde los 25 años? A partir de los 25 años. Vamos a decir hace cuánto que los pasamos, pero hace unos años. Bueno, en la diaria, ¿no? Lo que podríamos hacer desde la diaria, desde nuestros hábitos, sería principalmente, que nos van a escuchar desde el armatolos hablar todo el tiempo, es el uso de protectores solares, ¿no? Evitar la fotoexposición exagerada, ¿no? Y el uso del protector solar para evitar el fotodaño por el sol, pero también por las luces, ¿no? Estas luces, las pantallas en las que estamos expuestos todo el tiempo. Es impresionante, ¿verdad? Pero hablemos de lo que hablemos, siempre arrancamos hablando del protector. Protector solar, 30 o más, ¿no? A veces, yo ya recomiendo más el 50. Después, bueno, hacer una dieta balanceada, ¿no? Saludable, ¿no? Que tenga proteínas, aminoácidos, que van a ser precursoras de este colágeno. Que tenga vitamina C, que es un antioxidante que es muy importante, tanto si lo ingerimos como que nos ponemos tópicamente para la síntesis de colágeno. Obviamente, estas dietas saludables tienen que ser sugeridas por un profesional formado en la materia. ¿Y el tema de tomar colágeno? También, pero bueno, por eso. Siempre es mejor, o sea, lo que se recomienda es consultar con un... Siempre con un profesional, ahí va, que esté formado en esos temas, ¿no? Pero sí tiene que haber una dieta saludable, incluso si hay dietas que están restringidas, por ejemplo, gente que no come carne, bueno, que haya una adecuada suplementación. Y obviamente evitar lo que son hábitos tóxicos, como pueden ser, bueno, el tabaquismo, las drogas, alcohol, la polución, el adecuado sueño, ¿no? No solo en la cantidad de horas, sino también la calidad del sueño y el uso de productos, ¿no? Productos que sean adecuados para estimular la formación de colágeno. Que es importante que puedan tener, por ejemplo, ácido hialurónico, que estimula la producción de colágeno, hidrata mucho. Antioxidantes, dentro de estas destacar la vitamina C, que es muy importante en esa síntesis de colágeno. Que tenga retinoides, que estimulan la regeneración epidérmica, glicólico, polipeptidos, que también están formados por aminoácidos y van a estimular, son precursores de la formación de colágeno, entre otras. O sea, claro, es una batería de medidas, como siempre hablamos, ¿no? Que, obviamente, que además tiene que ser también pensado a medida de cada uno, por ejemplo, está bueno consultar con un dermatólogo referente. Pero, bueno, Vigy en este caso tiene, ¿no? ¿Verdad? Este producto, esta línea que va específicamente para esto. Específicamente para eso. Aparte, Vigy es pionera en lo que es el estudio del envejecimiento de la piel. En particular, Lifactive Collagen Specialist es la línea desarrollada para potenciar justamente los principales tipos de colágeno de nuestra piel. Que, como comentaba anteriormente, Sofi, vamos perdiendo esta capacidad de replicación con el correr de los años. Y cuenta con estos dos productos, una crema para rostro, un contorno de ojos. En lo referente a la crema de rostro, es una crema que potencia también y contrarresta con los signos del envejecimiento de la piel. Sí, o sea, con las arrugas, con la falta de elasticidad, la tonicidad, el relleno. En cuanto a lo que es su uso, se puede usar tanto de día como de noche. Y aparte tiene una textura muy linda y muy agradable. No sé, me parece, Sofi, ya es la habituera de esta. Muy linda, cosméticamente es muy linda para colocar. Cosméticamente es espectacular. Realmente, una de lo que siempre destacan las personas cuando me comentan que la utilizan es, wow, qué lindo que se siente, tiene una textura que te deja como un acabado terciopelado. La presentación que trajiste es crema y serum. No, es crema y contorno de ojos. Esas son las dos referencias que tenemos al momento. La crema aparte no te deja pegajoso, por lo que se puede indicar en todo tipo de piel sin ningún problema. Y se puede usar tanto de día como de noche. En cuanto a lo que son los activos principales del producto, tiene como principal activo un complejo, un complejo procolágeno de lípidos, que justamente lo que hacen es estimular todo este colágeno y elastina. Después también tiene vitamina C como antioxidante. Tiene también niacinamida como para unificar el tono. O sea que estamos hablando de una crema anti-age con unos activos muy lindos. Muy potente. Exactamente, muy completa. Y como quedaba corto solo la crema, ahora también tenemos la referencia del contorno de ojos, que al igual que la crema potencia y contrarresta con estos signos del envejecimiento, pero ahora alrededor del contorno del ojo. O sea, las patitas de gallo. Sí, sí, es la zona que hay que darle amor, ¿verdad? Y hay que darle algo específico también para esa zona. Bueno, como te comentaba, ayuda a combatir con todos estos signos del envejecimiento, incluso párpado caído, ojera. También, al igual que la crema, comparte estos complejos de péptidos que estimulan la producción de colágeno. Tiene también en su composición vitamina C y tiene también otro activo que estimula la matriz extracelular, que también era otra de las cosas que comentaba Sofi. O sea que estamos hablando realmente de un gran aliado para nuestra rutina. Y siempre acompañamos a que la persona vaya y acuda al profesional de la salud para que les arme una rutina. Esa rutina que tampoco puede faltar la fotoprotección, como hablábamos. Y bueno, invitamos a todos a poder probarla. A probarla y que después nos cuenten, a ver qué tal les resultan. Chicas, un placer con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ustedes, compañeros, sigan por ahí. Gracias, Lu. Gracias, Lu.